Bueno, yo creo, digamos, que tal vez la expresión de Puerta de Atrás no cabe. Digamos, fueron dos coyunturas de una oportunidad, de un desarrollo personal. La Junta me ha apoyado en el tema y pudimos hacer, digamos, como una cosa muy rápida para poder, digamos, ceder el espacio a la Junta y a su vez poder asumir la nueva responsabilidad que tengo. Estoy desarrollando un proyecto personal de tipo empresarial y, bueno, de todos modos, desde donde esté siempre voy a tener un corazón fenalquista y voy a tratar de seguirle contribuyendo a la sociedad Vallenata y a Fenalco. Antes que nada, uno debe ser absolutamente franco y la verdad son muchas más las cosas que quedan por hacer que las que se hicieron. Creo que desde Fenalco tratamos de llevar una representación y una defensa de la actividad del comercio, ayudar a su competitividad, a su cualificación y, por sobre todas las cosas, a su modernización. La tarea que nos quedó pendiente fue la del desarrollo sectorial, es decir, no se puede hablar del comercio como una generalidad. Había que hacer un tema de desarrollo en cada sector, en cada subsector, en cada nivel y en cada tamaño de las empresas, porque no es la misma problemática a la de un ferretero grande, a la de un ferretero de periferia, de barrio. Y, bueno, al final, esa tarea quedó pendiente, pero estoy supremamente seguro que quien llegue la va a asumir, digamos, con lujo de detalles. Gracias.